hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados os voy a hablar del zoom el zoom es un aparato bloqueador mecánico que lleva mucho tiempo en el mercado que lo conoce mucha gente pero no todo el mundo lo tiene o lo usa que nos va a dar mucha fiabilidad tanto para el rappel como para maniobra de autosocorro que podamos hacer consta de dos piezas una primera que es una chapa la cual pues ya tiene una forma para poner dos cuerdas dentro o una cuerda y luego tiene esta chapa que es móvil y aquí un muelle para que esta pieza siempre se vaya hacia adelante vale tiene un agujero al cual podéis ponerle un cordino yo en este caso le he puesto un cordino pues de 3 milímetros es un cordino muy fino lo que sigue os recomiendo es que sea un cordino en aro sumo pico pato como hay personas que le llaman tiene un funcionamiento muy simple vamos a echar la palanca hacia atrás una vez que hemos pasado las cuerdas soltamos la chapa que hay atrás que como tiene un muelle ya veréis que os cuesta sujetarlo en esta parte de aquí atrás bueno pues si usáis dos cuerdas una cuerda tiene que estar a un lado y la otra al otro lado el aparato lleva grabado en los laterales el rango de uso para dos cuerdas o una cuerda con lo cual pues tendréis que mirarlo bueno siempre pensad que esta parte es la que queda hacia arriba porque si lo colocáis al revés no bloqueará cuando me cuelgo de esta chapa lo que hace es bloquear la cuerda por estrangulación y lo bueno es que no tiene dientes no daña la cuerda y en el caso de que hagamos una tensión muy fuerte no va a romper la cuerda lo que va a hacer es que se va a deslizar un poquito así vale voy a hacer un rápel auto asegurado pez recomienda usar el zoom siempre por debajo del rapelador el zoom lo tengo en el porta material y lo voy a conectar al anillo ventral del arnés y ahora lo voy a colocar en la cuerda con lo cual para colocarlo voy a tenerlo que sacar lo saco del mosquetón y está libre en las manos quiero decir que si estoy en un entorno como éste pues no hay ningún problema porque se me cae al suelo y lo recupero sin mayor problema pero el hecho de manipular el zoom con esta chapa que hay que obligarla a echarlo hacia atrás hay que sujetarlo así y puede ser que salga disparada y se me escape de las manos bueno pues este coordinito que he comentado que lo tengáis en anillo vosotros tenéis aquí así el zoom pues ahora conecta y una vaga de anclaje un mosquetón una cinta de escalada cualquier cosa de tal forma que ahora al sacar el zoom si se me cae pues va a quedar sujeto por la vaca de anclaje bueno pues ahora he hecho hacia atrás esta palanca con el muelle me voy a las cuerdas paso una cuerda a un lado y la otra cuerda al otro lado y suelto la palanca el muelle me la trae hacia hacia adelante bueno pues ahora lo que voy a hacer es que la conecto al mosquetón que había puesto en el anillo ventral de mi arnés y suelto pues la vaga de anclaje la cinta por lo que tuviera para para asegurar el su y que no se me cayera esto siempre lo primero en la cuerda porque pues porque ya es un elemento de seguridad y así evitáis que se olvide ahora meto el rappelador en la cuerda bueno pues en esta disposición que tengo lo que estoy haciendo es un rappel auto asegurado quiere decir que en el caso de que por cualquier circunstancia yo suelte las manos tenga un desvanecimiento me caiga una piedra tenga alguna incidencia que yo suelto las manos el zoom automáticamente se va a bloquear y no voy a caer hasta el suelo tengo que sujetar el zoom cuando estoy haciendo este tipo de rapel lo que no voy a hacer es sujetarlo de esta manera lo voy a acompañar con la mano de esta forma y hay que tener esto es muy importante hay que tener interiorizado que si a mí me pasa algo no voy a tener el zoom aquí sujeto porque finalmente me voy a caer hacia abajo bueno pues fijaros lo que he hecho la vaga que uso para rapelar la he vuelto y la he conectado aquí para bajar el rappelador y con la vuelta pues bueno pues puesto otro mosquetón y aquí tengo el rappelador y la otra vaga que es ajustable pues la he puesto al sur y entonces el zoom ahora lo tengo por encima del rappelador y es que hay muchas personas que me dicen oye porque no se puede poner el sur encima del rappelador primera cuestión porque no en el caso de que vayamos rappelando y por cualquier circunstancia no acompañemos bien al sur este va a quedar bloqueado con todo el peso de nuestro cuerpo mientras que si lo tenemos al anillo ventral del arnés ese bloqueo que hace el sur es menos fuerte y es muchísimo más fácil de liberar bueno pues voy a recuperar el rappelador todo lo que pueda pensar que si estoy colgando al aire y no tengo pies para para impulsarme un poquito para arriba pues voy a estar colgando del zoom con lo cual pues acerco lo máximo el rappelador y ahora el zoom si lo aprieto con la mano no voy a tener fuerza para liberarlo porque sigo colgando de él lo que voy a hacer va a ser tirar del cordino pero cuando tiene del cordino lo normal es que tenga una pérdida de nivel un poquito y hay que tener cuidado porque tiro 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 vale y hasta que me ajustó al rappelador pues voy a tener una leve pérdida de nivel bueno pues ahora sigo acompañando y sigo rappelando otro de los inconvenientes que podemos tener cuando rappelamos con el zoom por encima es que la vaca que usamos sea demasiado larga y el zoom se nos quede muy alejado con lo cual pues no vamos a llegar para poder liberarlo en el caso de que queremos colgando de él otro de los inconvenientes si el zoom está alargado es que cuando apoya la cuerda por ejemplo en una roca puede ser que el zoom se me quede atrancado en la parte de arriba y entre la cuerda de la roca por ejemplo pues imaginar que se queda ahí de esta manera que el el rappel viene de de allí y se me queda así de esta forma y en general el fabricante recomienda que se haga por debajo y yo la verdad que también recomiendo que el zoom lo uséis por debajo bueno pues ya sabes si te ha gustado el vídeo dale un like si a tu comunidad le puede ser interesante comparte en tus redes sociales y recuerda muy 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 importante suscríbete al canal hasta luego